¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Estamos en la lona! ¡Estamos perversivos! No es que estamos malos, solo nos divertimos Por eso aprovechamos, antes de ser moridos Esto pronto se termina, más vale recordarlo Cuando este mundo estrope, no va a ser la manada ¡Estamos en la lona! ¡Estamos reposivos! ¡Estamos en la lona! Material exclusivo de última generación ¡Vamos a la lona! ¡Y estamos en la lona! ¡Estamos en la lona! ¡Estamos pegaduras! ¡Y no queremos más! ¡Estamos pegaduras! ¡Ya no lo comprendo! ¡Solo sé que vamos muy mal hacia abajo! ¡Maldirrido! ¡Sistema normal! ¡Eso no es movimiento ni nada musicalista! ¡Es todo simulado! ¡Nada de verdad! ¡Estamos pegaduras! ¡Eso no es mejor que rompe el corazón! ¡Me puso en un abismo! ¡No dejo de caer! ¡Para qué quiero correr si no quiero caminar! ¡Por eso yo les pido que no me revuelvan el mundo! ¡Por eso yo les pido que no me revuelvan el mundo! ¡Por eso yo les pido que no me revuelvan! ¡Por eso yo les pido que no me revuelvan! ¡Para qué quiero! ¡Para qué quiero ser normal como todo lo que mal ¡Para qué quiero! que no quisiera, siempre vas a aceptar. Poder y me voy lejos, lejos de mi hogar. Mi tiempo se termina, debo promesar. Por eso yo les pido que no me revuelvan el mundo. Por eso yo les pido que no me revuelvan el mundo. Por eso yo les pido que no me revuelvan, que no me revuelvan, que no me revuelvan el mundo. Esta sería la primera versión que tuvo Cambalache. Para los nombres. Yo les pido que no me revuelvan. Seguro que se me revuelvan, que no me revuelvan el mundo. Es una cosa que no me revuelvan. de los retadores, todo es igual, nada es mejor, lo mismo, que un gran profesor, no hay alas, ni alas, ni alas, los mismos, la ley, no se, ni a los, que uno viene a la importuna y otro romano en promesión da lo mismo que sea oscura con soneros, rey de mazos para cura un bonito en falta de respeto que a tu fin son las razones cualquiera es un señor cualquiera es un rabón con el trazo de sabid cuando, cuando y la niña con chica y napoleón con carnero y zapatín igual que en la minidera entre sus cosas de los con las ambarazes ya que solo es herida y herida para nunca decirle más ¿eh?